Música Aquí nosotros en el 67 se constituyó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y el Comité de Solidaridad con Vietnam. Nosotros lo integraban las organizaciones de masa, los campesinos, las escuelas, las personalidades acá y entonces hicimos toda una labor de concientizar al pueblo aquí para apoyar al pueblo de Vietnam en su lucha. Trabajamos mucho en la divulgación de la lucha, en apoyo a ellos y manteníamos la información constante de lo que estaba sucediendo. Además, todas las visitas afortunadas que vinieron, menos Tramboquén, todas las visitas vinieron aquí a la isla. Yo me incorporo al Comité de Solidaridad con Vietnam, en el cual presidía Magali, representando a la juventud como tal. Habían incorporado un grupo de compañeros de otras actividades y otras organizaciones y entonces se hacían movilizaciones en apoyo a Vietnam, actos, trabajo voluntario y entonces la consigna era como en Vietnam y las visitas que venían de vietnamitas, bueno, se atendían aquí. Nos atendía Melba, Melba venía, se reunía con nosotros, nos daba las tareas y las cumplíamos. Hicimos un gran movimiento en la isla. Hicimos nuestra primera presa y a esa presa le pusimos Vietnam Heroico. Y entonces, bueno, le pusimos el nombre a la presa, a la escuela, se trabajó intensamente y por eso yo pienso que el Comité nuestro siempre tuvo un lugar destacado dentro del Comité Nacional. Gracias por ver el video.